hola amigos como estamos su amigo tabo 2020 como siempre amigos tengo un vídeo que ocupo de su ayuda amigos que creen como pueden saber en el último vídeo que hice que es de explorando la gasolina gasolinería más grande del mundo me he encontrado con algo vamos a decir perturbador porque la verdad la verdad no sé qué ocurrió es en el principio del vídeo es este son 48 segundos y al final del vídeo yo escuché algo lo pueden ver en el texto pero ocupo de su oído por favor si tú escuchas este vídeo por la atención al final qué es lo que dice ok te comento este vídeo que yo voy a mostrar yo venía del trabajo y como por ahí paso por esta gasolinería pues siempre dije voy a hacer un vídeo de esta gasolinera que para mí pues ya tenía más o menos una idea por el tamaño y la capacidad que tiene que era la gasolinera más grande del mundo dije bueno por qué no un vídeo para tabo 2020 boom claro que sí bueno pues como les digo yo venía del trabajo esta gasolinera está a un lado del del de la carretera del frío y del del periférico como le quieran llamar y nada pues dije voy a pasar entonces este vídeo se les es el principio del vídeo este que yo le estoy diciendo pero al final del 40 del del de los 48 segundos justo en el 47 esto es lo que yo escucho así como le puse yo esto es lo que yo escucho y ocupo de su ayuda que ustedes me digan si realmente eso es lo que dice por qué porque yo iba solo en el carro yo voy solo en mi carro yo voy solo al trabajo o sea eso además ni siquiera yo no me gusta tampoco poner música o mera coincidencia yo no pongo música en mi carro cuando estoy grabando un vídeo que tengo que poner dentro del canal porque por los derechos reservados la música y justo atrás de hacer una canción cita y pero bueno esperemos que que no salga y corta si no podemos de que volver a hacerlo el vídeo pero bueno les comento por favor ocupo de su ayuda denme el comentario por favor háganme saber si eso es lo que yo escucho buenas tardes bienvenido voy a poner el audio voy a poner el audio de este los 47 segundos y escuchen al final por favor escuchen qué es lo que realmente dice para mi oído eso es buenas tardes buenas tardes bienvenido vamos a escuchar el audio por favor pongan atención ok en el minuto 47 quizá le de dos veces tres veces para repetir si realmente es lo que dice vale vamos allá hola amigos como estamos otra vez en un nuevo vídeo miren amigos si ven aquella cosita que está arriba miren esta es una ardillita verdad para los que creen es una gasolinera vamos a adentrarnos hacia esa gasolinera ya que esa para mí que es considerada una de las gasolineras más grandes en el mundo miren no le doy fin con la cámara toda esa cosa miren vamos allá a la gasolinera vamos a voy a tratar de preguntarle y al cajero a la cajera cuántas bombas de servicios o lo que vamos a ir a la tienda a ver está gigantísima de larguísima más que nada miren está grande estamos y vayan al fondo vamos a entrar a preguntarle a la como le digo una persona y encargada del trabajo y que trabaje y a veces nos dan información escucharon eso qué fue lo que dijo buenas tardes bienvenido trabaje y a veces nos dan información que trabaje y a veces nos dan información que trabaje y a veces nos dan información que trabaje y a veces nos nos dan información buenas tardes bienvenido eso es lo que yo escucho amigos por favor denme su comentario denme su comentario dígame a mí me espanté cuando cuando estaba haciendo editando el vídeo lo escuché pero no le puse atención y ya estoy me dije pero qué es esto o sea hello no 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 nadie conmigo o sea no obvio que no pues voy tengo mi esposa o yo tengo mi pero créanme cuando yo lo escuché dije tengo que hacer el vídeo que barbaridad entonces pues ahí también se sacó de onda así es que por favor este ayúdenme ahí ya no sé póngale y un no sé de esos aparatos que usamos de los paranormales a ver qué dice no sé la verdad pero en mi oído se captó buenas tardes bienvenido qué coincidencia no porque yo iba iba a entrar a una gasolinería no hay otro vídeo antes de esto todos los vídeos que yo tengo en la cámara en ese momento estaba borrado si no tengo ningún vídeo que me diga buenas tardes bienvenido el radio mucha coincidencia que alguien me ha hablado porque le digo yo trato de no no me voy a llevar la música por los como le dije anteriormente los derechos reservados es que amigos les invito que por favor les pido de favor que me ayuden a encontrar qué fue esto ok así es que ahí escriban los comentarios por favor y y nada si no espero no estarme volviendo loco ya saben estamos 20 20 en la jugada bueno como le digo y comenten 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 y por favor si tú no estás suscrito a este canal por favor que te cuesta suscríbete amigo compártelo no sé este algo que tú gustes pero ahí apoya este canal le estamos echando muchas ganas ehh es muy bonito todos los que todo lo que estamos de este lado de la de la pantalla pues nos esforzamos por por traer cosillas ahí que que al final pues algunos les agrada algunos no pero si eres de los que te agrada por favor apoya este canal y nada bueno aquí los dejo este con este vídeo un poco escalofriante jaja así es que bueno amigos pues nos vemos en un próximo vídeo que te parece no muy tarde próximo que así es que su amigo se despide estamos 20 20 y hasta pronto chau chau chau